Es un milagro que esté avanzando tanto. ¿Qué fue eso? Oli, yo soy Ani. Hola, yo soy Oliver. Casi me pensé que me podía colgar del candelabro. Estoy súper feliz de verte de nuevo, Oli, yo soy Ani. Yo soy Oliver. ¿Ya lo había dicho o no? Dos veces. Ok. Mejor que un. Oli, yo soy Ani. Es la primera vez de Oli jugando a Dors. Y es mi segunda vez jugando a Dors. Y no sabemos qué va a pasar porque no sé cómo se juega Dors aún. Bueno, leí algunos de sus comentarios así que ya sé cómo se juega. ¿Te digo cómo se juega este juego? Sí. Ok, tutorial para jugar Dors. Lo primero que tienes que hacer es acercarte a una puerta. Ya. Abrir puerta. Ya me senté. No se puede abrir. Abrir puerta y cuando las luces empiecen a parpadear te escondes en un armario. Ok. ¡Ay, no! Ya te metiste a una partida. Pues si tú me dijiste. Bueno, hay que desee. Vamos a iniciar la partida. O sea, yo le estaba dando un tutorial. Señor. Me ha admirado. Oye, puedo comprar vitaminas. ¿Para qué sirven las vitaminas? No sé. Bueno, este es el hotel. Una noche lluviosa. Y lo que hay que hacer es solo abrir puerta. Sígueme, por favor. Necesitamos una llave. Dice, perdóname, Oli, pero no voy a poder ayudarte mucho. ¿Por qué? Tienes que abrir también estas cosas. Allí está la llave. Ya la vi. Agárrala. Anda. No me dejes agarrar la llave. Ah, ya tengo la llave. Vamos rápido. Ven, 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 ven. Siguiente puerta. Esta es la 02. Puedes abrir algunas cosas para que puedas encontrar vitaminas. Vitaminas. No sé qué encuentras. Yo te aviso cuando tengamos que escondernos. Mientras sigamos avanzando. Ven aquí, no voy a abandones. Y no puedes entrar a un armario cuando ya hay una persona adentro porque te saca algo así. Tengo miedo, ¿sabes? Ya no quiero jugar esto. ¿Por qué? Porque las primeras veces no salió tan bien. Ay, no sé. Oye, ven aquí. ¿A dónde estás? Ay, mira, se abrió esta puerta. Sí. Eso era. Ahora tengo un encendedor, mira. Ya, avanza. Ay, ok, ok. Me estaba distrayendo. Bueno, como te estaba contando, se necesita una llave para la 01. Puede que esté aquí. ¿Soy yo o parpadeó la luz? No. No vamos a avanzar mucho, siento yo. ¿Qué pasó? ¿Viste eso? Sí. Ay, ay, ay. Tengo miedito, eh. Ahora no sé para dónde ir. Es un milagro que esté avanzando tanto. Está parpadeando la luz. Métete con la E en uno que no sé a dónde esté yo. No, no, no. Ay, no. Oli, dime que estás dentro de un armario. ¡Ah! Sí. No. Oli. Ay, no puedo ver esto. ¿Qué pasa? Eh, creo que ya, ¿no? Espera. No sé. Oli. Ay, no, no moriste. Vámonos, ven. ¿Dónde estoy? ¿Aquí? ¿Aquí? Espera. Ven, ven. Sigamos avanzando. Mira, tú simplemente tienes que abrir las puertas que tiene el número y ya. Avancemos rápido porque si nos tardamos viene la cosa. No sé qué cosa viene, pero viene. Ay, necesitamos una llave. Creo que la tenemos que buscar por aquí. Métete, yo me acuerdo cómo va la cosa, pero pues tú dale, tú dale, dale, búscale. Ay, no. ¿Ya? ¿Ya encontraste la llave? Sí, ya se acabaron las puertas. Ya no hay puertas. Fin del juego. Un saludo. No, no sé. Ay, mira. ¿Aquí? Ay, ya, ya entendí, ya entendí. Creo que, creo que ya entendí, ya entendí. A ver. Mira, tienes que, por ejemplo, este va en donde está la forma de la pared, supongo. Aquí. Este es un cuadrote que creo que va aquí. Este creo que va aquí. Este va ahí. Ahí está. Y se abrió la chimenea. ¿Ves? Qué pro. Qué pro. Tengo mucho miedo, pero avanza. Ay, pensé que se había ido la luz. ¿Cuántas puertas son? No sé. No, está parpadeando. Soy yo, está parpadeando. Oli, Oli, no te alejes. No está parpadeando. Ay, ay, ay. Yo te lo dije. Ok, ok, ok. Ahora sí, ahora sí. Lo pudimos hacer juntitos. Ahora sí, avancé más en la puerta que me quedé en el último video. Y esta vez con Oli. No sé si es para acá o para acá. A ver qué número tiene esta puerta. No sé, no tiene número. ¿Para dónde avanzamos, Oli? Ayuda. Aquí hay una puerta cerrada. Tal vez a esta, ¿no? ¿Qué fue eso? No. Me comieron. No. 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 Ahora yo qué hago. No. 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 Veo la luz. No sé a dónde ir, Oli. Ay, no sé. ¿Por qué morí? No tengo idea, Oli. Si estaba atrás de ti. No tengo idea. Yo me voy a esconder, bye. Ay, mira, aquí está. Aquí estás. Pero. Pero, pero. No quiero. Vámonos, este juego. Vámonos a, a Novi, vámonos a Brookhaven. Sí, sí, vamos a Brookhaven. ¿A dónde estás? No sé, Oli, pero no quiero regresar. Una cosa me dijo. Y me olió las patas y me quería matar. Tengo miedo de verle otra vez. Oli, ¿dónde estás? Déjame ver cuánto avanzó ahora. Ay, ahí había algo en la pared de una araña peluda y fea. No sé qué era eso. Entonces no moriste. Ya no quiero ver esto. Ya no quiero ver esto. ¿Qué? Ya no quiero jugar esto. Oli, están apareciendo cosas en la pared. Ay, ahí hay ojos, ahí hay ojos. No. ¿Qué? Hay ojos en todas partes, Oli, porque me abastó un lado. Yo no te abandoné. Oli. ¿Qué? No sé qué hacer. Hay ojos en tu lado. Oli, 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 oli. I love you. ¿Por qué tenías que morir? No te tocaba. No te tocaba. Yo estoy en un cuarto oscuro. No miro nada. Ay, su. Ayuda. Ahí está. Tengo la llave. No, Oli. Te juro. Estoy narrándote todo esto desde... Ay, lo más feo. Ay, qué feo. Tú sigue escuchándome. Ay, casi llegué al número no sé qué. No, este juego es horrible. Ya no quiero seguir. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡No! Ya casi llegaba a la puerta. Déjame en paz, Venom. Déjame en paz. Asqueroso cochilo. Deja de correr. ¡Ah! Acacharse. Espera, espera, espera. Estoy llegando el momento de adrenalina del juego. Nunca había llegado hasta esta parte, ¿eh? Así que todo piola. ¡No! ¡Hijo de su mamá! ¡Ay, bien! Nos fuimos a jugar a medianoche. Sí, vean la hora. Son las 12 con 22 y ando gritando como loca ayuda. Por favor, ven, protégeme. Protégeme. Porque dice que has muerto siete veces y yo solo uno. ¡No entera! Mira, ahí está. No dice nada de eso. Mira. No muerto ni una sola vez. Aquí está. ¿Qué no? Una carita muerta. Y aquí dice siete el toito. Y el mío dice una. No. Oye, lo he intentado tantas veces. Algún día le voy a entender a Doris. Pero al menos las risas no faltaron. Así que si les ha gustado mucho el video, dejen su bonito like. Suscríbanse a mi canal. No cuesta nada. El canal de Oli, mi amor. Va a estar en la descripción. Yo soy Ani. Yo soy Oli. Los veo en un nuevo videazo. Ajá. Oli, no te amaras. Protégeme. Cumple tu misión. Voy. Voy y muero. Ajá. 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 Gracias.